La Cruz Roja de Zipaquirá, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Ambiental se unieron hoy a celebrar en nuestro municipio la campaña preventiva del Día Sin Agua, dictándole así charlas a la comunidad para cuidar este recurso hídrico. Desde el día de ayer, por medio de ustedes, quisimos invitar a la comunidad de Zipaquirá para contribuir con el Día Sin Agua en el municipio. El día de hoy nos encontramos con el Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, funcionarios del acueducto, el Grupo Juvenil Amigos de Naturaleza liderado por la Policía Nacional en el área del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica. Al tratar de incentivar, educar, de decirle a la comunidad que por favor nos ayude, es un compromiso de todos, no es solamente de estos entes, no es solamente de la Policía Nacional quien puede ejercer el control o la conservación del agua. El día de hoy estamos diciendo, incentivando a la comunidad para que aquella agua, la lavadora, que ya sale como reciclada, que la reutilicemos, que no lavemos los vehículos, que no lavemos la fachada de nuestras casas. Mire que igual forma de una u otra manera estamos desperdiciando el agua. Mire este fenómeno del niño, cómo nos ha afectado. Afortunadamente y gracias a Dios aquí en el municipio de Zipaquirá no hemos tenido todavía el razonamiento del agua. No esperemos a que llegue para comenzar a racionarla, no esperemos a que suceda esto, suceda lo peor para ahí sí comenzar a tener conciencia o cultura ambiental. ¿Cuáles son las diferentes actividades que se han desarrollado el día de hoy? Porque sabemos que a las horas de la mañana tuvieron charlas. Cuéntanos acerca de estas actividades y lo que están realizando acá en el parque principal. Sí, mira, en horas de la mañana estuvimos en una pequeña instrucción por parte de funcionarios de Secretaría de Medio Ambiente, unas señoritas ingenieras, de igual manera con un funcionario de bomberos quien explicó la parte de todo lo que es referente a los incendios forestales. De igual manera por parte de las ingenieras recibimos la conservación del agua y posteriormente de parte mía recibimos un poco de marco jurídico en lo que nos podemos ver inversos a aquellas personas que de una u otra manera directa o indirectamente provocan los incendios forestales o aquellas personas que contaminen los cuerpos hídricos, se obtuvo un poco de información tratando de desintivar a estos chicos pertenecientes del grupo juvenil que lleguen este mensaje adusivo a sus casas, a sus familiares, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos. Eso se hizo en esta mañana. Hoy se reparten cartillas y afiches alusivos a este día sin agua. ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar a través de esto? Sí, mira, aquí tenemos algunos mensajes pues de pronto muy didácticos, de igual forma quisimos compartirlos, ¿sí? Es lo mismo lo que le estaba mencionando en este momento, pues que reutilicemos el agua, ¿sí? El agua de lavadora, que el agua que utilicemos para lavar nuestras casas, nuestros vehículos, que sea reutilizable, que no sea potable, ¿sí? Entonces, alguno de estos afiches o pendones que tenemos en este momento es total y netamente a la conservación del agua y posteriormente se están repartiendo algunas cartillas didácticas donde trae un poco de lo que hace referencia al comparendo ambiental en lo que nos podemos ver abocados y qué podemos y qué no podemos hacer, ¿sí? Pues para contribuir con el medio ambiente. Bueno, básicamente la empresa de acueducto hace acompañamiento al policía ambiental, pues viendo la necesidad que tenemos actualmente en el municipio por el desabastecimiento de agua que se empieza a ver a nivel nacional. Queremos dar apoyo en términos de empezar a gestionar toda la parte de sensibilización con la comunidad porque pues digamos que los usuarios son los primeros implicados en empezar a aportar con lo que es todo el uso eficiente y el ahorro del agua. Entonces, pues hoy estamos con los niños defensores del agua con el fin pues de que ellos también impulsen a la comunidad y den ejemplo de las buenas prácticas del uso eficiente y ahorro del agua. ¿Cuál es el mensaje y las recomendaciones que se le da hoy a los hipaquireños precisamente para ahorrar el agua y así poder enfrentar el fenómeno del niño? Bueno, pues podemos empezar con unas prácticas muy sencillas respecto al uso eficiente de ahorro del agua. Básicamente, por ejemplo, cuando lavamos la ropa podemos hacer uso eficiente del agua, reuniéndola en pocetas. Esta misma nos puede ayudar para lavar los vehículos, para lavar los pisos de nuestra casa, para lavar incluso algunos utensilios de cocina. Todas estas prácticas que son sencillas y que digamos que nosotros estamos acostumbrados a que abrimos el agua y la tenemos de acceso directo, pues entonces no lo valoramos, pero sí es importante que mediante prácticas muy sencillas como esta empecemos a dar ejemplo ante la comunidad, incluso a nivel nacional. Nosotros actualmente no tenemos racionamiento de agua, pero pues la idea es no llegar a esto y sí empezar a cuidar el recurso. Gracias a Dios tenemos fuentes que nos abastecen en el municipio, pero pues es importante cuidarlas y empezar a hacer estas prácticas de uso eficiente. Gracias. Gracias.